Mi nombre es Poli Ralda y soy surfista de olas grandes, vivo en Hawaii, he participado profesionalmente durante 6 años, en 2017 quedé número 7 en el mundo y sigo participando en eventos de ranking mundial, lo que tengo planeado hacer ahorita en octubre es ir a Portugal, en Nazaret, y surfear por primera vez ahí entonces sería la primer latinoamericana que va a probar las olas más grandes del mundo, porque en donde vivo en Hawaii hay olas de como un máximo de 40 pies, yo digo que serán como 15 metros pero en Nazaret está el récord mundial de la ola más grande surfeada, que se llama de 100 pies, 30 metros, entonces me gustaría ir a probar esa ola y estoy esperando poder lograrlo No, la verdad es que desde que comencé tuve que ir a hacer todo solita, mis papás pensaban que era un poco extremo lo que estaba haciendo pero logré tener una beca en la universidad de Hawaii, de los Estados Unidos, y con el dinero que me sobra de la beca logré comprarme mi equipo y logré hacer todo, así que no me han ayudado, pues mi familia no muy entendía lo que estaba haciendo y como no lo puedo practicar aquí la asociación de surf nunca me pudo apoyar porque no podía competir aquí, y era como, aquí no existen las olas grandes, es un poco difícil yo poder decirles qué es lo que estoy haciendo, no lo entienden y tampoco lo han visto, entonces es un poco complicado Yo nací en Guatemala, nací aquí en la ciudad, mi familia es de retaluleo y yo en mis redes sociales pongo que soy del puerto de San José porque ahí fue donde aprendí a surfear y me gusta que la gente de afuera sepa que existe el puerto de San José Sí, fui la primera guatemalteca en clasificar para el Tour Mundial de Olas Grandes y ahorita sería, creo que hay otra persona que es mitad estadounidense y mitad de Colombia que logró clasificar, pero de Centroamérica soy la única